Muy buenas personal, ¿cómo os va? Soy Malcabinic y quería hacer un comunicado. Precisamente tenemos Discord desde ahora y podemos los miembros y quienes quieran venir al Discord siempre y cuando cumpla la normativa si hay en él y sean mayores de 18 años, es lo único que pido. Y por ahora dejo el link en la descripción del canal y en un mensaje de texto, así que podréis ir a mi Discord cuando queráis y sin ningún tipo de tapujo ni problema. Así que allí podremos encontrarnos para jugar a juegos, pasar el rato o simplemente conocernos. ¡Un abrazo, gente!